Buenos días a todos y a todas, especialmente un saludo al cuerpo diplomático presente, a la embajadora de Brasil, al embajador de Argelia, al embajador de Marruecos, al embajador del Líbano y a todo el cuerpo de Costa Rica, a la embajadora de Costa Rica o al embajador de Costa Rica, a todos los representantes del cuerpo diplomático presente, igualmente un saludo muy especial a los representantes de los partidos políticos del Congreso de la República, a los concejales y concejalas presentes, al señor embajador de Palestina y a su pueblo presente en este acto, al señor alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro y su esposa que han hecho posible este hermoso acto de reconocimiento al pueblo palestino, a mi querido amigo Iván Mustafá, palestino también de origen, a Susana Muhammad, nuestra secretaria de ambiente palestina y a todos y todas los presentes en este acto que hemos hecho, construido con el corazón y el compromiso por la paz y la libertad de Palestina. Quisiera agradecerle, señor embajador Raúl Amalqui, a usted por las palabras que hemos recibido del alcalde de Ramala a nuestro alcalde mayor de Bogotá y también por este importante proceso que firmamos hoy, entre todos nosotros y nosotras, este acuerdo de entendimiento entre el alcalde mayor de Bogotá y el alcalde de Ramala. Yo quiero decirles que estoy demasiado emocionada por poder en la plaza de Bolívar izar la bandera de Palestina, así como se hizo ayer en las Naciones Unidas, que hundee por fin en Nueva York, en la sede principal de las Naciones Unidas, la bandera de Palestina. Este acuerdo que firman hoy el alcalde Ramala en nombre de él, a través del señor embajador y el alcalde mayor de Bogotá, va a permitir que podamos profundizar en los lazos de solidaridad entre dos ciudades hermanas, que tienen mucho, mucho por construir y seguir compartiendo en materia de construcción de paz, de superación de la segregación y en la lucha por una democracia. Bogotá humana es hoy un territorio de paz, sus políticas se han centrado en la inclusión de todos los sectores, excluidos históricamente y que hoy por fin tienen una oportunidad, especialmente los jóvenes, los adolescentes, los niños y las niñas. Queremos que nuestros programas en materia de lucha contra la segregación, de inclusión social, en todos los órdenes puedan compartirse con Ramala. Pero también nos unen muchas cosas. En 1948, el 9 de abril, en esta ciudad asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y se presentó lo que todos conocemos en la historia como el Bogotazo, el inicio de una violencia que todavía no ha terminado en el territorio nacional. Hoy estamos a puertas de la firma de los acuerdos de paz y todo el empeño de la Bogotá humana está por fortalecer y contribuir el proceso de paz que se desarrolla con los grupos insurgentes en Colombia. Esos anhelos de paz del pueblo colombiano son los mismos anhelos de paz del pueblo palestino. En 1948 también, desde 1948, también Palestina lucha por el reconocimiento, lucha por la libertad, lucha por la dignidad de su pueblo, lucha por la vigencia de los derechos humanos y por el reconocimiento de su Estado. Nos unen entonces fechas, nos unen también símbolos, nos unen propósitos y nos une el hermanamiento de dos pueblos. Los palestinos siempre han sido y seguirán siendo acogidos con amor en esta tierra, en esta ciudad, en esta ciudad de los Andes y en esta Bogotá humana especialmente. Con estas palabras solo quiero reafirmar el compromiso en la historia de los pueblos que se hermanan, como bien lo reza en nuestras palabras, en nuestras pancartas, dos pueblos hermanados en la construcción de la paz. Que viva Palestina, que viva su libertad, que viva la paz que necesitamos para la humanidad, pero especialmente para un pueblo que clama justicia, que clama democracia, que clama libertad y reconocimiento. Muchas gracias. 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 Con la firma oficial del documento entre Bogotá y Ramallah, Bogotá y Palestina se unen en el idioma de la paz, de la vida, de la reconciliación. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.